Paso número uno, lavado clínico de manos, de flores, limita al dos por cien. Paso número dos, retira accesorios, aretes, collar, anillo, dulceras, reloj, reserva, recoger el cabello. Paso número dos, retira el uniforme, por el que he llegado al salín me podré quitar. Paso número tres, colocar chaqueta y pantalón descartable, primero la chaqueta y luego el pantalón. Paso número siete, colocar el forro quirúrgico descartable número uno. Paso número ocho, colocar botas descartables número uno. Voy a usar las botas, ya, usar con brazos. Te tengo que hacer retiradas de zapatos aquí. Higiene de manos de utilizar hidroalcohólico. Colocar respirador o máster brillante N95. Paso número uno. Paso número uno. Colocar los dedos de protección con alquipada. Colocar el guante de nitrilo número uno. Colocar el forro quirúrgico descartable número dos. Colocar la mascarilla quirúrgica número dos. Hemos el ajuste respectivo de la parte mecánica en la zona de la nariz. Primero cerramos el ameluco. Restiramos. Bajamos el cierre. Remancarlo para poder colocar con su movilidad. Procurar que las manos del ameluco no hacen el piso. Se coloca el pantalón. También se puede colocar sentada, ¿no? Se puede buscar su movilidad. Todo se hace con calma, tomando su tiempo. Estamos seguros, estamos haciendo bien. Se lo pone las manos. Se acomoda. Se acomoda. Sube el cierre. Todo el cierre hasta la barbilla. Luego se coloca la capucha del ameluco. Como la parte de la barbilla está suelta, se tiene que cerrar, ¿no? Se puede fijar cómo está al lado. La comunidad está colocando una cita vestida con una pestaña para facilitar el ruido de la ruta. Se hace conmigo y se hace conmigo. Igualmente, se puede asegurar la parte inferior del calcador del ameluco con las botas para que no se arreman. en la boca y se hace conmigo. Estación está en la banda número 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias.